Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí, Crow? Bienvenidos a The Binding of Pokémon Afterbirth. Hoy vamos a probar el mod de Pokémon, ¿vale? Que es un mod que he estado viendo por ahí y me ha molado muchísimo porque cambia. Muchísimos personajes, tanto de los enemigos como de los personajes que puedes usar tú y me parece un Pokémon... O sea, me parece un mod bastante guapo de Pokémon, ¿vale? Así que nada, vamos a probar jugando una partidilla, os voy a enseñar un poco. En la descripción tenéis todos los enlaces del mod, el creador, la página, etc. ¿Vale? Por si queréis descargaroslo. Funciona para Rebirth y para Afterbirth, aunque para Afterbirth Plus funciona también a veces de errores, ¿vale? Yo lo estoy jugando en Afterbirth y de momento, bien. Lo dicho, mirad, tenemos a Az, tenemos a Misty, a Gary, a Brock, a Squirtle, a Jesse, a James, a Charizard, al Profesor Oak, a Ditto, a Set Ninja que sería The Lost, a Mewtwo como... ¿Quién sería este? Ah, no me acuerdo quién sería este ahora mismo. Y a Mew. Ah, vale, esto sería... Incubus y cambio de Concepción, supongo que sería la mamá de dragones, puede ser o qué. En fin, está guapo, eh, la verdad. Vamos a probarlo, voy a jugar con Charizard en una partida en difícil, ¿vale? ¿Veis los soniditos de la Pokémon y tal? Está muy guapo, tío. Me mola muchísimo. Un Squirtle, se oye como la música de combatir. Las cartas son cartas Pokémon, lo cual está muy chulo también. Los corazones son vallas, como estáis viendo. A ver un segundo que baje un poco el volumen. Ahí estamos. El personaje de Charizard está muy bien hecho, o sea... Mirad, las moscas son Magnemites. Hay algunos Pokémon que no conoceré, por ejemplo, este no me suena de nada, ¿vale? Supongo que será algún tipo de Pokémon de tipo bicho. Pero es que mola muchísimo, o sea, está brutal, tío. Ese recoloreado y todo eso. Por cierto, las bombas son Voltorps. O, sí, Voltorps creo que era. Mola mucho. Hay muchos personajes que cambian, otros no. El único problema, por ejemplo, se han centrado incluso en las transformaciones. Te puedes transformar en un Tentacruel y demás. No sé cómo son todas, ¿vale? No las he visto todas, he visto solo un poquito. Pero me he puesto con... Con Azhacel. Por el tema de... De que me gusta muchísimo Azhacel de normal y encima es súper poderoso. Con lo cual voy a poder enseñaros... Voy a poder enseñaros bastante. A ver. Vale, este no cambia. Mirad, hay algunos que no cambian, ¿vale? Pero la mayoría sí. Y molan bastante. Cuidado. Perfecto. ¿Esto qué son? Ah, vale. Estos son... Pastillas. Bombas son llaves. E inmortal. Ya digo, las transformaciones. Si, por ejemplo, consigues varios ítems oscuros que te transformarías en el... ¿Cómo se llamaba el monstruo este, hombre? Te transformarías en el... Ah, mira. Hay un... Hay un Jirachi en la puerta. Qué guapo, tío. Vale. Tildoras mejoradas. No me acuerdo cómo se llama en el que te transformarías. Pero vamos, que si pillas varios objetos oscuros te transformas en un tentacle. Eso lo llega a ver. Lo que no sé es cómo afectan el resto de las transformaciones, gente. Pero el juego está brutal, tío. Incluso se le ve en la colita y fuego. Cómo mola, tío. Qué guapo. Vale. Nos vamos a llevar de full porque voy a tratar de llegar al evento de jefes de mamá, robar algo e irme. Es en plan para enseñároslo, ¿eh? No estoy haciendo nada para la serie del 1001%, que por cierto, casi está terminada ya. Qué guay, tío. Me mola porque la música, por ejemplo, del after beat normal, la he oído tantas veces que ya no me... Yo cuando juego solo, por ejemplo, no la escucho. Me pone bastante... Bastante enfermo, pero... O sea, es que es muy tétrica y tal. Sin embargo, esta, no sé, me mola. Mira a Ferro Zones. Bueno, la anterior evolución al Ferro Zones, si no me acuerdo mal. Es que hace mucho que no juego a Pokémon, gente. Estos son Parasites, vale. Eran Parasites. ¿Cómo se llamaban? A los cangrejitos estos que eran... Que tenían setas. Creo que sí. Vale. Este trinque me la viene pelando, ¿verdad? Los Magnemites. Cómo mola. Y luego cuando son otro tipo de... De moscas, los cambia a... A la evolución de Magnemite también. A Magnetron. Cambia a muchos jefes. En fin, está guay. Yo quería ir probando mods. Y la verdad es que me apetecía empezar con este. False of Steel, perfecto. Mira, Tangelas, que tienen un Voltor encima porque son los míticos que explotan. Y es Norlax. ¡Ja! Qué guapo. A ver qué hace aquí. Está lo normal. Tendré que conseguir una bomba en cuanto pueda. Voy a meterme aquí directamente, yo creo. Ah, este no cambia. Pero... Ah, la música del combate. Qué guapo. Mira, hacia aquí sale Giratina cuando es trato con... Con Satanás. Con Satanás. ¡Ah! Corazones negros. Y el Teratina, hombre. Te lo iba a pillar solo porque te quedaras. Pero, en fin, me ofreces una mierda. Así que... Pasando. Podría entrar en la tienda, comprar una bomba y una llave. Voy a romper aquí a ver qué hay porque igual está la roca pequeña. No sé, me parece que está muy guapo, gente. El mod se lleva sin actualizar. Me parece que desde enero puede ser. Desde enero del año pasado. Al menos eso ponía en la página. No sé si... Lo habrá actualizado en otro momento. Pero, en fin. Que la página ponía que desde enero. Vale, un pack de bombas. Voy a poner una aquí. Oh, qué rico llave. Aquí corazón de alma. La peluca de mamá. Pues cojo Charizard básicamente por hacer una run rápida y... Y de mucho daño, ¿eh? Y porque también me gusta mucho su diseño. O sea, cuando lo vi jugar Charizard me pareció muy guapo, tío. Cuando lo vi en el mod me pareció muy guapo, gente. Voy a ir directamente a la tienda y no perder más tiempo, yo creo. ¡Ja! Es como... Es como una tienda Pokémon. ¡Lol! ¡Qué bueno! Y mira, aquí tenemos Diplopia a la cual me voy a llevar. Uno. Dos. Y esto. Podría llevarme la llave de mamá que me daría más llaves frecuentemente y tal. Pero como no tengo bombas tampoco. No voy a andar gastándolo. Podría haber probado en la piedra. Pero claro, en la piedra podría haberme salido vida simplemente. Anda, mira. Ha cambiado el... ¡Mira cómo mola! Vale, bombas son llaves. Eso me da igual. Ahora mismo. Así que nos vamos a llevar esto aunque nos dañemos. Y vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo habéis visto vosotros un Charizard con la peluca de mamá, eh? A ver, decidme. Con la Diplopia lo que haremos será duplicar un objeto que esté tocho, ¿sabes? ¡Ah, cómo mola! Son Widdles. Y luego Widdles Shiny también. ¡Lol! Me encanta, me encanta este mod, gente. No lo he visto por ahí jugarlo a mucha gente en habla hispana. Así que dije, joder, venga, va. Me animo y lo hago yo. Volaba también que tuvieses en algún momento la música de... Como de subir de nivel, ¿sabes? Pero en fin, con lo que tengo ahora mismo, que es daño más la peluca de mamá, más no sé qué, ¿sabes? Y una chetada encima bastante importante. Vale, con esto creo que hacíamos corazones de alma. ¿O había más posibilidades de que aparecieran corazones de alma? No recuerdo ahora mismo. Mira, corazón de alma. Creo que era eso, sí. La Mitra. ¡Ay, son Diglets! Claro, estaba... Estaba muy claro que ellos iban a ser Diglets, ¿no? Muere, me das el Lamp of Coal. Joder, eso no me debería haber dado, en verdad. Podría romper esto, pero en fin. Prefiero ir directamente... Un objeto de Guppy. Bomba. Una que me hace más pequeñín. Amigos, hasta el final. ¡Uepale! ¡Qué guapo! Eso me encanta, tío. Mola muchísimo. Estoy disfrutándolo con vosotros, realmente. O sea, no vengo a hacer un review ni nada por el estilo. Simplemente echadme una partida con el mod y que vosotros, si no lo conocéis, lo veáis conmigo y os vayáis sorprendiendo. ¡Son Dratinis! Son Dratinis. Y este suelta Magnemites. Un Weedle y un Voltorb. Ha cambiado muchísimo, ¿vale? El creador del mod ha puesto muchos Pokémon. Ha puesto... No sé si ha tocado objetos también. Eso me pareció leer que no. Que simplemente había tocado, digamos, el aspecto físico de los personajes y de los enemigos y tal. Pero que aún así está genial, ¿eh? Vale, tienes opciones. Bien. Esto me lo llevaría ahora mismo. ¡No! ¡Qué mala suerte! ¿Veis por qué siempre pongo una bomba al lado de la... de la máquina también? Vale, y sí. Habrá muchas canciones que no conozca porque hace muchísimo que no juego Pokémon. El último Pokémon que jugué fue Blanco 2. Y de hecho tengo pendiente traer al canal Pokémon X y Sol y Luna con el tema este de los emuladores que ahora está muy avanzado. Podría duplicar los dos y llevarme los dos, ¿verdad? Aunque en este caso tienes opciones funciona para el jefe. Con lo cual lo podría hacer en el siguiente. O sea, cuando me saliera algo interesante, ¿sabes? Ahora mismo esto solo es vida. Entonces me la pela. Pero no sé si podría haber duplicado los dos y haberme quedado con los dos, ¿eh? De todas formas, ya digo, serían tres objetos en el siguiente. Por ejemplo, me sale algo que me interese, lo duplico. Y me quedaría ese más el otro. Y uno más que yo cogiese de la propia pool. Si no me equivoco. A ver, mods como por ejemplo Antivirth, ¿vale? Le pegan mil vueltas a este. Porque Antivirth cambia todo. Desde los bosses, las mecánicas. Pero no solo físicamente. No solo las skins de los personajes. Sino también las propias personajes, nuevos mapas, nuevas zonas. ¿Entendéis? O sea, lo cambia todo absolutamente. Realmente Antivirth es uno de esos mods que tú podrías decir Mira, es un DLC y podría pagar por él. Pero este me gusta mucho por los recuerdos que te trae al ponerte a jugarlo en plan de tu infancia y eso, ver los Pokémon y... No sé, es... Es algo que me pareció gracioso y curioso de enseñar. Eh, me he quedado... Vale, ya está. Se me había desconectado el mandalol. Súper easy de matar este tío. Y más si vas con Azazel. Yo no recomiendo jugar mucho con Azazel porque... Es muy poderoso. Entonces luego cuando os pongáis con otros personajes que de inicio son más... Más blanditos y menos poderosos y tal... Igual os cuesta un poco. Hombre, tener dos de estos desde luego es... Es bien, eh. Pero yo creo que me voy a llevar... Uno simplemente. El Sucubus este. Está guay. Y de aquí... Voy a duplicar esto. ¿Veis? Y me llevo eso por la cara. Con el Tier Shab que me debería de dar un... Un Tier Delay mucho más rápido. Puedo cargar y disparar el... El Brimstone rápidamente. Lo cual me interesa. Y ahora vamos a buscar en un momento... Ah, mira, la habitación del tesoro. Que me queda justo aquí. Bien. Iron Bar. Para dejar a los enemigos... Eh... Conmocionados. Es que encima... Buah. ¿Y esto qué es? Algiz. Ah, mira, las runas aparecen como geles o algo así. Qué curioso. Esto me cambiaría todo. A ver, que tengo la maldición esta. Esto me lo quiero llevar más que nada para intentar hacer... El tema de entrar en la... En el Borrash, vale. Robar un objeto y irte con la carta. Ah, Cubones. Qué guay. Qué guapo. Estaba claro que eso... Que los que tiraba... Es que... A mí por lo menos siempre... Siempre me pareció a los que sigáis la serie que... El enemigo este que lanza huesos era un Cubone. Siempre me ha parecido muy... Muy igual. Al Cubone original. Ah, mira, las piedras son pinos. Qué guay. Tan, 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 tan. Me encanta, tío. Me parece muy currado. ¡Oh! Este Pokémon también lo conozco, pero no sé cuál era ahora mismo. Credit card. The Sun. Vale, ya encontré la habitación secreta gracias a The Sun. En Matemesis, que me da igual. Una pildorita, una bomba. Y vamos a entrar aquí en un momento. Esto de aquí me daría cinco bombas, pero igual pierdo demasiado tiempo. Y voy a poner una bomba aquí también, por si acaso sale una setita. Nope. Vale, no hemos tenido suerte, así que nos vamos ya directamente. Voy a abrir aquí habitación secreta. Y vamos al siguiente nivel. ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! Este del Team Rocket. Pero así rollo súper antiguo, ¿sabes? Qué guapo. No, desde luego a ideas y a desarrollo gráfico, ¿sabes? Al tío este no le gana nadie. No me he puesto el mod de las estadísticas porque siempre se me olvida. O sea, el que yo tengo, ¿vale? No sé si el que vosotros tenéis con dejarlo instalado ahí, ¿vale? El que yo tengo, tengo que abrirlo cada vez. Es un exe y lo tienes que abrir. No es como este que hay que dejarlo en la carpeta. De todas formas, ya digo, en la descripción de este vídeo, tenéis el enlace para la página web donde está el mod, ¿vale? La página web del creador de este mod. Y luego, además de eso, tenéis por ahí una sección que es ayuda. Si entendéis inglés lo encontraréis rápido. Y os dice cómo instalar el mod. Es bastante fácil. Es coger los archivos y arrastrarlos a la carpeta del mod en Steam. Para encontrar la carpeta en Steam simplemente tenéis que ir a abrir el Steam, buscar el juego, darle propiedades y a la opción mirar contenido local, si no recuerdo mal, ¿vale? Y con eso ya directamente aparecís en la carpeta. Ahí seguís la ruta que os dice en la página. Que os va a decir, mira, tienes que entrar dentro de esa carpeta, a tal subcarpeta y de ahí a otra. Y ahí justamente pegas todos los archivos del mod. Y cuando abres, ¡vala! Ya tienes el mod otra vez. Cuando quieras que el mod desaparezca, pues simplemente eliminas esos archivos. Y automáticamente ya tendrás el juego normal. ¡Qué guapo, un miauz! Porque como son también los que sueltan monedas, pues tiene bastante sentido. Molaba que hubiese un Dragonite o algo así, tío. Jigglypuff. Esto de aquí no sé cuáles serían. Supongo que serían una pre-evolución de Gengar o algo así, ¿no? ¡Oh, qué bien! Acabo de cambiar todo mi daño. Ah, no, 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 no. No he cambiado mi daño, no, no, no. Este es el que es el rayo permanente. O sea, aparte de hacer daño con la... Con el mini Brimstone, aparte hago daño de láser. Guay. ¡Lol, qué guapo! Este es de... Claro, son las caritas. Y lo otro son los corazones. ¡Qué bien hecho, tío! ¡Cómo me mola! ¿Este qué es? ¡Es un Miltank! ¡Un Miltank zombie! ¡Lol! Y los otros son los unlones. Si no recuerdo mal. Hombre, podría haber pillado rango, pero no afecta tanto y además con este láser pues ya voy a hacer daño también, ¿sabes? A ver, estoy buscando la tienda. Principalmente. Aquí está. ¿Otra vez esta mierda? Bueno, para la siguiente tienda podré usarlo al menos. Molaría que hubiesen cambiado también las monedas y hubiesen puesto, yo que sé, el Sim... ¿No veis lo que tiene Miaoze en la cabeza? Eso debería ser la moneda de Pokémon, si no recuerdo mal, ¿no? Pues que hubiesen puesto eso, tío. Como moneda. Está bien. Luego ya veis que podemos jugar con entrenadores, con más Pokémon. El de Lost me parece brutal. Qué guapo, tío. Me está volando mucho. ¡Anda, altarias! Un poco mal hechas. Parecen un poco altarias de estas dibujadas malaposta. Pero yo creo que era para cuadrar la física del propio enemigo, ¿no? Y que no hubiese problema con la colisión en la hitbox y tal. Sabía que iba a ser o la Cricket's Head o la cabeza de Bob. Me la he jugado muchísimo ahí. Vale, muerte. 15 minutos. Llegamos de sobra, yo creo, ¿eh? Madre mía, tengo un daño insanísimo ya. No me vayáis a parar. Ematemesis, vale. Vamos a ir por aquí. La verdad es que a veces sí me arrepiento de no jugar más horas al día a este juego. Porque hay mucha gente, hay muchos youtubers que como ya están jugando a este juego, quizás no tienen tanta habilidad mecánica, ¿vale? Pero sí de un gran... No me refiero comparados a mí. Ahora mismo no estoy comparando nada. Me refiero que hay gente que no tiene tanta habilidad mecánica. En plan, de que no sabe esquivar tan bien, etc. Pero sin embargo se conocen el juego de arriba abajo. En plan, se saben todos los objetos y tal. Y a mí es algo que siempre me ha fallado, el tema de los objetos. O sea, yo el juego lo tengo pasado al True Platinum God y estoy a punto de conseguirme el 1%. Y me lo he pasado a base de, digamos, de esquivar. Sobre todo esquivar muy bien. Que es lo que mejor se me da. Esquivar muy bien cuando voy en serio y tal. Cuando me pongo en serio. Se me da bastante bien. Entonces, yo me he pasado el juego a base de, digamos, tener capacidades de supervivencia. A veces sí hacer combinaciones extrañas y saber cómo se usan los objetos y tal. Pero normalmente a base de saber sobrevivir. Y otras personas... Este es un juego, de hecho, que si sabes bien, bien, bien lo que hacen los objetos, fácilmente puedes... Mira, un Gasly. Que sustituiría al... Al fantasmita. Qué guapo, tío. Ya digo, este es un juego que si sabes los objetos... Los objetos fácilmente puedes pasártelo. Puedes llegar a pasártelo. Y hacer buenas combinaciones y tal. Y sinergias que te ayuden a reducir la dificultad del juego. A pesar de... A pesar de que es un juego muy difícil. O a pesar de que tú no seas tan bueno, por ejemplo, esquivando o posicionándote y demás. Porque eso es así. O sea, tú si quieres pasarte a mamá. Por muy malo que seas ahora mismo, con que hagas así. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, el daño simplifica mucho las cosas. Pero luego también está que te sepas los patrones de ataque del jefe y tal. Para perder menos vida y tal. Pero, en fin. Vosotros me entendéis. Vale, vamos a pillar esto. Y vamos a pillar esto. ¿Qué es esto? No lo sé. The Nail. Vale. Esto me mola porque... Aparte de que me va a dar vida... Ah, claro. Pero no veo lo que me ofrecen ahora mismo. Entonces voy a coger este. ¡Oh, qué bien! Aumenta de daño. ¿Qué os estaba diciendo eso? Que cuando tienes mucho daño, realmente, aunque te sepas el boss... Ahora ya es cierto que algunos jefes, por ejemplo, de Asterbird Plus, como sería el último Delirium, sí están muy rotos en el sentido de o te sabes su patrón de ataque, eres bueno esquivando. O sea, te obligan a tener un poco todas las habilidades en una, ¿no? Esquivar bien, saber patrones de ataque, saber colocarte, saber hacer sinergias para llegar muy poderoso, llegar con buena vida o si llegas con poca, que valga la pena, ¿sabes? Cada corazón que tengas, etcétera. Pero hasta Asterbird normal yo creo que, salvo por jugar con el perdido, el resto de personajes, incluso Keeper, conociéndote bien bien el juego, es fácil que te lo pases. Cuando ya llevas muchas horas jugadas y te sabes todos los objetos, cómo sinergizan entre ellos, etcétera, yo creo que sí, sí, pisi. Y es que luego hay gente, por ejemplo, yo hay youtubers que sigo de este juego, en plan... Bueno, realmente es un streamer al que más sigo de casi todos, que es Norcelion y el otro es Cobalt Strike. Son dos youtubers que creo que son americanos o canadienses, no sé, en fin. Son bastante buenos jugando. Y el tema está en que Norcelion no sé cuántas horas, pero el otro, el Cobalt Strike, tiene dos archivos o tres al 1001%, o sea, en los tres archivos de guardado tiene 1001%, es una exageración, gente. Con lo cual quiere decir que ha jugado muchísimas horas, en plan mil horas o más, y se lo sabe todo de peapa, no solo es bueno jugando, sino que también es bueno conociendo el propio juego y cómo sinergizan los objetos y demás. Y hay mucha gente que tiene eso y a mí me da envidia, tío, es en plan, joder, yo también quiero tener los tres archivos de guardado al 100%, o bueno, al 1001%. Aunque ahora ese logro se ha extendido más y es el millón por ciento, me parece que es. A ver, ¿vosotros vais a saltar o qué sois? Ah, vale, sois los cerebritos, no, sois los gatos, sí, los gatete. ¿Por qué no cambiaron el ojo y pusieron otro Pokémon más? No sé. Y de los bichos estos que sueltan láseres, ¿vale? Los que sueltan brimstone, podrían haber puesto un Dragonite. A mí me hubiera parecido bastante currado en eso. Desde luego, lo que más me ha molado es la música. O sea, aparte del apartado gráfico, obviamente, pero la música me ha parecido muy guapo. Me ha parecido muy guapa como ambiente y tal. ¿Y cómo cambia, tío? Cuando tú tienes música del After Breath puesta, sí te da la sensación de, por así decirlo, de como de ahogo, de estar en una zona peligrosa, de algo cercano al infierno o algo así. Algo muy triste, aunque el juego en sí es súper guay y tal. Pero está hecho para que te dé esa sensación, por así decirlo, ¿no? Lo que sentiría Isaac cuando estuviese ahí en el sótano. Sin embargo, con esta música es todo tan... ¿Eh? No sé. Lindo y bonito. Madre mía, como bajo con el rayo. No sé si bajo más con el rayo o con el brimstone. Eh, a ver, desde luego esto no me lo voy a coger. Voy a pillar esto, un poco de vida y a correr. Somos un charizar enano. ¡Cómo mola! Y ya digo, voy a probar varios mods. Si queréis dejármelos en las descripciones, en plan de que me... De que me... Digáis, oye, Crow, prueba este mod. O échale un vistazo a este mod y tal, que me lo sugiráis. Dejármelo en... En los comentarios, ¿vale? Y cuando suba un vídeo de ese mod, si es que me mola... Pues os dejaré el nombre en la descripción, en plan... Me lo recomendó tal persona. ¡Oh, era un Gyarados! ¡Qué guapo! Eso, lo dejaré por ahí y diré... Me lo recomendó tal persona, gracias a ella. Lo próximo que voy a probar va a ser anti-birth. Pero primero voy a terminar... A ver, un segundo, que silencia el móvil. Que me están llegando notificaciones y tal. Decía que lo siguiente que voy a jugar va a ser anti-birth. Yo creo que antes de probar after-birth plus incluso, ¿eh? Porque anti-birth me pareció demasiado guay. Yo creo que en 20 episodios o así puedo enseñaros bastante cosas. En plan, tanto de los objetos, sus sinergias, como también los distintos mapas que hay. Es que no está todo en plan desvelado. En la wiki faltan cosas. Todo el mundo no ha desvelado todo el contenido que tiene ese mote. Ya digo, bien valdría 10 pavos de un DLC. O sea, a mí me lo dice, mira, me compraron el mod, ¿vale? Los de Nicalis me compraron el mod y ahora va a ser un DLC oficial. Yo se lo compro. Pero vamos, de cabecísima. Que sí, que igual hace falta rebalancear cosas y tal. Que aún así el propio creador del mod las va rebalanceando, pero... Que hace falta rebalancear cosas y tal, no hay problema. A ver, mira, estamos yendo rapidísimos, ¿eh? Con el rollo de que vamos con la Azacel. Bueno, que vamos con la Azacel y que hacemos un daño insano también. Eso tiene que ver. Vale, reventémosla rápido. Si es que me tiene más cuenta dejar el láser puesto, ¿sabes? En lugar de acercarme a ella. Vale, y si podríamos ir incluso al... Al pavo este, ¿eh? Esto no me acuerdo qué hacía. Pero lo voy a pillar. Ah, en fin, me da igual. Podría abrir la wiki ahora mismo y tal, pero en fin. Podría ir aquí también, enfrentarme a él. ¿Nos enfrentamos al hash? Es que con esto igual... Venga, va, vamos a enfrentarnos al hash. Voy a terminar rápido, en plan, hacer un pequeño mostrando mods. Pero que fuera rápido y tal. Pero ya veo que no va a ser tan rápido como creía. Godhead. Vale, más pasta. Tenemos llaves de sobra. No tenemos orbitales como para... Como para usarlo. Y quiero seguir llevando el clavo. Así que voy a pillar esto. Aunque me reduce un poquito el daño. Bueno, ¿en serio? Polifemus. Ahora sí que tengo el daño muy on fire ahora mismo, ¿eh, gente? Voy a donar un poquito. Espera. Restock. Ah, fuck. Si hubiera dos objetos sí me vendría bien, porque compraría varios. Pero como no los hay, ya no va a haber más veces tienda. No tiene sentido. Esto es una máquina de donativos. Vale, pues voy a donar aquí un poquito. Vale, gente. Pues ya he activado el mod. Voy a buscar a ver si por aquí hay... El mod para mostrar las estadísticas, ¿eh? Digo. Voy a buscar a ver si por aquí hay bajada al sótano. Porque a veces suele haberla. Y así igual me saco hasta un power up más. ¿Veis? Y yo lo sabía que por aquí siempre suele haber bajado al sótano. Y buscadlo. Porque a veces os puede llegar a salvar un run, ¿eh? Contra este tío. Contra el... Contra el hash. Somos muy pequeños. Tenemos dos orbitales bastante decentes. Defensivos y tal. Así que no creo que sea muy difícil, ¿vale? No creo que nos vaya a costar mucho. Por cierto, ahora que me estoy dando cuenta. ¿He dejado baterías o algo por aquí? Nope. Podría romper esto. En plan, hacer así. Y romper esto. Rápidamente. Por conseguir algo de pasta por si luego quiero comprar algo. Pero, en fin. Esperaba que me salieran por lo menos... Unas baterías para poder recargar lo otro. Tardo más ahora en cargar por el tema de que me he pillado el polifemus. Pero el daño tiene que estar ahí. Mira cómo le baja solo con el rayito, gente. Es que no le tengo... Lo bueno es que no le tengo que ir a pegar a Melee, ¿sabes? Me reviento con esto y punto. Y sí. ¡Anda! Es la ballena Pokémon, ¿no? No creo cómo se llamaba. Pero desde luego mola aún lo suyo, ¿eh? Hace mucho que no me enfrento al hash. Estoy un pelín oxidado. Pero yo creo que me lo podré pasar. No, 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 no. ¿Sales? La música está muy tocha ahí con guitarra y tal, ¿eh? ¡Guau! Me mola. Joder, escogí el mejor momento, ¿sabes? Tal. Ya. Ahora. Realmente, como soy tan pequeño, no me debería costar mucho esquivar todas las lágrimas, ¿eh? Y es daño constante, en fin. De vez en cuando le pego con esto. ¡Oh, fuck! Justo me había quedado en una zona en la que creía que no me pegaba. Es encontrar un poco el punto para esquivarle. No es mucho más difícil que eso, joder. Vale, ahora simplemente correr. Para evitar que no esté con esos tornados. ¡Anda! Goldak se llamaba, ¿no? La evolución de Saida. Y sí. He reventado el morro, amigo. Pues nada, guay. Vamos a seguir hacia adelante. Aparte ahora conseguiré un corazón y tal, y me queda catedral y cofre. Ya os decía que llevo demasiado daño y tal. ¿Cambiará a Isaac? Había un Lunatown ahí. ¡Guau! Me buscó rápidamente... The Sun. Vale, con esto debería de mostrarme el mapa. Para saber por dónde anda el jefe. Ya digo, lo hago a modo de mostrar el mod, ¿eh? Ni review ni nada por el estilo. Ya que para eso tendría que conocer los nombres de los Pokémon y, en fin. Es simplemente que me ha apetecido probar un mod y hacer una pequeña mini sección en la que probemos mods. Y así, de paso, daros la oportunidad porque mucho de vuestro feedback es recomendándome cosas. En plan, mira, Crow, ¿puedes probar tal sinergia con tal semilla? Y me dais la semilla. O, mira, prueba tal mod. Entonces, para daros la oportunidad de... ¿Dónde puedo ir a recomendarle a Crow una semilla o un... Bueno, en este caso un mod. Bueno, pues a uno de sus vídeos de mods. Y así aprovecháis. Joder, casi me lo he cargado, casi. Qué poco has durado, ¿no, amigo? Llevo llaves. Llevo llaves para abrir cuatro cofres. O sea, me refiero a los cuatro cofres del inicio, claro. Vale. No vamos a pillar esto. Realmente hacen lo mismo, solo que esto además hace el efecto de que luego pueda romper piedras y te aumenta un poco el daño en la sala. Así que da igual, realmente. ¿Otra más exactamente igual? ¿What the fuck? Ah, vale, que ya tenía una. Pero, ¿cómo es eso? Si yo tenía el clavo. ¿No lo llevaba encima? ¿Lol? Ha sido algo extraño. No me he dado cuenta, juraría que lo llevaba encima, lol. Vale, vamos por aquí. Ahora mismo no hay nada que me pueda parar. Yo diría. Yo diría. A las cage, ¿qué es como se llama? Las ja... Creo que es... El nombre en español sería como la jaula o algo así. Se le llama a ese enemigo. The cage. Mira, son pikachus. Qué guapo. Una pokéball. Joder. Es que... Qué casualidad, ¿no? Oh, mierda. ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué no le dio eso? ¿Entendé? Ah, no sé. Corazoncillo. Bomba. ¿Verdad? Dos de corazones. Multiplicador de vida. Vale, como llevo... Tan solo creo que llevo uno de vida normal. No recuerdo mal. 50% de estima. Buenas horas, ¿eh? En fin. Ya para ir haciendo un poco de... De cierre al vídeo. Os diré que me ha gustado mucho. ¿Vale? El... Cómo ha diseñado a los Pokémon y cómo ha ido encajándolos en los enemigos. Me ha gustado muchísimo. Eh... Punto muy a destacar el tema de la música. Le da otro toque totalmente distinto a Isaac. Mientras que la música de Isaac es siempre muy lúgubre y funesta. Me ha encantado el toque que le da de... De positividad y de... No sé. Y de competición en algunos momentos cuando te enfrentas a los voces. Es un mod que... No sé. Si os mola el Pokémon y tal y queréis probarlo, pues os lo recomiendo. Si os apetece darle un lavado de cara a los personajes porque lleváis muchas horas jugadas y tal y queráis... Es el Squirtle, tío. El Squirtle que capturó a Isaac. El que tenía la... Las gafas. Qué guapo. Y nada más, ¿verdad? No cambia nada de la historia ni eso. Pues nada, gente. Hasta aquí el mod de Pokémon en Afterbeats. Espero que os haya gustado. Si eres nuevo en el canal, puedes darle al botón de suscribirse y a la campanita que hay al lado para recibir las notificaciones de mis vídeos. Recuerda dejarle un like al vídeo si quieres apoyarlo. Y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, gente. Ok. Ok. Un saludo.